Hola, buenas. Me llamo Juan Diego Pérez. Soy profesor de secundaria de la Especialidad Informática, investigador de la Universidad de Sevilla y desde hace tres años coordinador de las enseñanzas semipresenciales en la Consejería de Educación de la Junta de Atalucía. En primer lugar, gracias a la organización de UCARRED por encargarme la organización de un taller para el desarrollo de aplicaciones educativas en Android. Sí que es cierto que para utilizar todas las potencialidades de estos dispositivos haría falta una serie de conocimientos técnicos en la utilización de su entorno de desarrollo, pero vamos a ver que gracias a la utilización de una aplicación de Google, Android App Inventor, pues podremos desarrollar aplicaciones para este tipo de dispositivos de una manera fácil y sencilla. La idea del taller y su objetivo principal es que se pierda el miedo a la utilización de este tipo de dispositivos en el aula y ver cómo, gracias a esta aplicación y mediante la utilización de una serie de interfaces gráficos, pues los profesores y los alumnos podrán desarrollar sus propias aplicaciones para el móvil. Aplicaciones que sean educativas porque es el entorno en el que nosotros nos movemos. ¿De acuerdo? Como reflexión también del taller, me gustaría plantear una serie de cosas. Nos encontramos en una época donde ser profesor es difícil y a la vez, por lo menos desde mi punto de vista, muy ilusionante. La sociedad evoluciona a una manera, una velocidad vertiginosa, no vertiginosa, no, más deprisa todavía, y cuando los que nos gustaba esto de las TIC empezamos a cogerle truquillo a esto de utilizar el ordenador en el aula, pues resulta que aparecen dos tipos de dispositivos que han supuesto una explosión total en el mundo, en los hábitos de las personas, como son los smartphones y las tabletas. ¿De acuerdo? No solo es que ya tengamos toda la información del mundo a nuestra disposición, sino es que ahora la tenemos en cualquier sitio y en cualquier lugar. Además de todas las potencialidades que nos puede dar un ordenador, pues tenemos características como la geolocalización, la movilidad, los giroscopios, las pantallas táctiles, que son propias de este tipo de dispositivos. Están surgiendo a su vez numerosas aplicaciones educativas, algunas de las cuales pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, existe la de Google Goals, que te permite sacar una foto a un monumento, y que un móvil te reconozca inmediatamente el monumento y te saque la reseña de Wikipedia donde lo explica, la historia de ese momento, que sacas una foto a una puerta de un libro y te explique la hipnosis del libro y te digas dónde comprarlo. Tenemos aplicaciones como Sazam que nos van a permitir reconocer la música que está sonando y eso es el principio. También tenemos máquinas que desde hace unos años ganan el ajedrez, incluso tenemos últimamente máquinas que son capaces de ganar a concursos de la tele entendiendo el lenguaje natural de los presentadores. Ahora estamos en ese entorno actualmente. En ese entorno, pues yo me acuerdo de las afirmaciones de Arthur C. Clarke, actor de 2001, que decía que el profesor que pudiera ser sustituido por una máquina, debería ser sustituido. Esa afirmación es de 1980 y no sé yo si Arthur C. Clarke también pensaba que toda esa potencialidad iba a estar en nuestra mano, en nuestro bolsillo, con una pantalla de tres o cuatro pulgadas. Seguramente sí, porque era un misionario, pero bueno, acertaba en el hecho ese, ¿no? De que el profesor tradicional, entendiendo como profesor tradicional, al mero transmisor de conocimiento, pues va a poder ser sustituido por una máquina no en breve, pero si no en un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces, ante esta situación, pues deberíamos repensar nuestra profesión y ver cómo podemos servirnos de estos dispositivos para llevar a cabo nuestra tarea, ¿de acuerdo? Y dotar nuestra tarea de más matices y no de simplemente de ser unos menos transmisor de información. Bueno, eso da para un debate mucho más largo, muchos estarán de acuerdo y muchos no. Y eso va más allá del taller, cuyo único objetivo, como ya he dicho, es que los profesores y los alumnos pues pierdan el miedo a utilizar el móvil en clase y hacer una serie de ejemplos con la aplicación Android App Inventor, que yo creo que merece la pena y que si la gente lo utiliza, pues le encontrará un montón de utilidades educativas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención. Podéis encontrarme a través de mi web, que es pekechis.org, P-E-K-E-C-H-I-S.org, o a través de mi suelo de Twitter, que es Pekechis también. ¿De acuerdo? Muchas gracias y nos vemos en el taller.